¿Sabías que hoy 20 de febrero se celebra el Día Internacional de los Gatos? Y espera que no solo eso, el Día Internacional del Gato se conmemora 3 veces al año. Son los únicos animales domésticos que cuentan con 3 fechas en el calendario. Son super especiales. A los gatos, o también conocidos como michis, se les festejan en 3 diferentes ocasiones. El primero del año es el 20 de febrero. Se dice que el primer Día Internacional del Gato se conmemoró un 20 de febrero del 2009. Su origen data de Socks, es decir, la mascota presidencial que se popularizó durante el periodo de Bill Clinton en Estados Unidos. Te cuento más. Chelsea Clinton, hija de Bill Clinton, era la dueña del famoso gatito que robó la atención de todos los camarógrafos que iban a la Casa Blanca. Lo triste, este michito presidencial pasó a mejor vida el 20 de febrero del 2009. Se hizo una ceremonia en su honor y se instauró un día dedicado a él. Así que el 20 de febrero se considera como una fecha importante ya que es la primera vez que se le festeja a los gatos. Ahora, la segunda fecha en la que se les celebra a los michis es el 8 de agosto. Esta fecha se inauguró gracias al Fondo Internacional para el Bienestar Animal en el 2002. Debido a que presentan una mayor fertilidad en el hemisferio norte y para crear conciencia a nivel internacional sobre los animales de compañía. Además que dicen que agosto tiene relación con los felinos, por las altas temperaturas, la densidad, la luz solar y los ciclos reproductivos de estos animalitos. Y ahora la tercera fecha se celebra el 29 de octubre. Esta fue instaurada por la estadounidense Colin Piagge, experta en la vida de las mascotas. Ella estableció esta fecha para crear conciencia sobre las dificultades que viven los gatos. Sobre todo, ¿cuándo son gatos callejeros? En este caso se podría decir que se conmemora el día del gato callejero. En esa fecha todos deberíamos de adoptar un michi. Y a ver, es importantísimo que creemos conciencia de lo que viven los gatitos callejeros. Bueno, este video es sobre gatos, pero tenemos que crear conciencia sobre todos los animales que tenemos como mascotas. Recuerden que los animalitos no son un juguete, no son un regalo, son una responsabilidad de años. Tienes que darles de comer, tienes que darles agüita, cuidarlos, llevarlos al doctor, jugar con ellos. Es una gran responsabilidad, tal cual como lo es un hijo. Es de suma importancia que nos sumemos a la esterilización de nuestras mascotas. Y apoyemos a fundaciones que hacen esta labor a gatitos y perritos callejeros. Ya que ellos se reproducen muy rápido y los cachorritos vienen a sufrir. Yo tengo dos gatitos en casa y estoy orgullosa de que son gatitos rescatados. Y bueno, ahora ya sabes que a los gatitos se les celebra tres veces al año. Espero que te haya gustado la ilustración y la información que te compartí. Ya sabes que si quieres este fondo de pantalla y muchos otros más los puedes encontrar en mi otra red social. Bye.